muy buenas gente que tal como estáis soy ultra y estos son unos consejos sobre diablo 4 para empezar lo primero creación de personaje vamos a creación de personaje y diréis que personaje me creo hay alguno que esté en el fe a otro que esté bufao uno que esté mejor otro que esté peor ahora mismo no si es verdad que en la beta había unos personajes que están un poquito más chetados que otros y otros que es parecía que están un poquito más pochos pero ya han metido un par de perches de inicio y ahora mismo todos los personajes están más o menos equilibrados si me imagino que habilizar si detecta que hay algún personaje está demasiado overpower demasiado chetao lo va a nerfear un poquito si hay algún personaje que está un poco pocho lo van a upgradear lo van a mejorar y ahora mismo creo que está bastante equilibrado la gente que ha jugado varios personajes comenta que están todos súper bien que están bastante equilibrados nada que ver con la beta o sea si habéis jugado la beta y os haya llevado alguna decepción yo que sé con el nigromante o con el durida que decían que estaba un poquito peor no hay problema ahora en de salida van a estar bien con los parches que han metido están más equilibrados y os podéis hacer cualquier personaje el bárbaro el nigromante el hechicero el pícaro el druida los personajes muy típicos de diablo no sé más adelante sacarán alguno más pero a día de hoy los cinco personajes que hay están bastante equilibrados no hay ninguno que igual hay alguno que es un poquito mejor en early que avanza más rápido pero luego una vez que llegamos a nivel 50 a 100 más o menos están bastante equilibrados o sea que haceros el personaje que queráis eso es el consejo número uno vamos a por el siguiente muy bien gente pues consejo número dos con el primer personaje que os hagáis elegirlo bien porque lo más rentable es que os paséis la campaña con el primer personaje porque porque una vez que os paséis la campaña y pasaros la campaña es hacer los tres primeros actos hasta el inicio del acto 4 primero al final del acto 3 cuando en llegar a nivel 50 y a partir de ahí se considera que os ha despasado la campaña entonces en ese momento es digamos como la historia de inicio la introducción etcétera en ese momento cualquier otro personaje que os hagáis podéis omitir la campaña sea personaje normal personaje hardcore dificultad 1 dificultad 2 dificultad 3 o sea que consejo número 2 pasaros la campaña con el primer personaje no empecéis a probar personajes porque si no os vais a tener que pasar la campaña parcialmente con cada uno que os lo hagáis y al final pues puede que que os canseis un poco a no ser que os guste mucho la campaña y os la queréis pasar varias veces de todas maneras tenéis un botón tanto para omitirla como para jugarla volverla a jugar si os ha gustado mucho y queréis volver a hacer la campaña entera la podéis hacer es opcional pero tenerlo en cuenta muy bien segundo tercer consejo que dificultad elegir porque tenemos al principio tenemos dificultad 1 dificultad 2 y luego una vez que pasamos la cualquiera de las dos dificultades y hayamos hecho la campaña tenemos acceso a la dificultad 3 que es la que hemos de que jugar sí o sí una vez que llegamos a nivel 50 entonces que renta más la dificultad 1 o la 2 realmente la dificultad 2 los bichos te das más experiencia no te dropean mejores armas al contrario que podéis pensar dropean lo mismo más o menos la calidad de lo que van a dropear es lo mismo simplemente es más difícil para la gente que le guste la dificultad y aunque os dan más experiencia también cuesta mucho más tiempo matarlos con lo cual lo que ganáis en experiencia lo perdéis en tiempo y de hecho vais a perder más tiempo que la experiencia que os dan los bichos con lo cual si queréis llegar rápido al 50 mi recomendación es dificultad 1 para que sois más ocas que os gusta la dificultad que queréis disfrutar de viablo que nos importa llegar al 50 más lento podéis elegir la 2 ya es opción personal pero más rentable en tiempo es la 1 y ese es el tercer consejo bueno cuarto consejo cómo subir rápido de nivel y qué misión es hacer en principio la que es obligatoria sobre todo con el primer personaje que os hagáis como hemos dicho antes es la campaña que serían estas misiones de color amarillo que os van a ir apareciendo en el mapa la primera evidentemente os la van a dar y luego es ir siguiendo las misiones en amarillo la podéis hacer en el orden que queráis no hay problema por eso porque el juego está hecho de forma que se adapta a tu nivel es de nivel adaptativo os puede gustar más os puede gustar menos yo no soy muy fan pero la verdad es que jugando me ha cambiado un poquito la opinión porque la experiencia ha sido buena y bueno nos guste o no es lo que hay nivel adaptativo entonces la historia es hacer la misión principal pero sin olvidarnos de hacer alguna secundaria no es necesario hacer todas las secundarias yo si me estoy haciendo todas las secundarias porque me apetece hacer las secundarias y me apetece ver mapa pero en realidad podríamos podríais rushear un poco y hacia la historia principal y en el momento que veáis que la historia principal está por encima de vuestro level entonces si os recomiendo hacer alguna secundaria para equiparados a la historia principal y poder seguirla si es verdad que si vosotros vais subiendo el level la historia principal también va a ir subiendo el level con vosotros hasta cierto punto y ahora mismo estoy en nivel con el personaje en nivel 46 y la historia parece que ya no escala más de 40 por lo menos este este punto en el que estoy que estoy en el al inicio del acto 3 entonces lo que no sé si al hacer si me hago un par de misiones del acto porque esto son son cadenas de misiones del 1 al 5 luego otra cadena luego otra cadena pues igual si me hago una cadena de misiones igual la siguiente me da nivel 45 50 no lo sé tiene una especie de horquilla aunque es nivel adaptativo tiene una especie de horquilla pero tened en cuenta eso podéis rushear la misión principal siempre y cuando si os recomiendo estar más o menos a la par de nivel si estáis un par de niveles por debajo y sois muy buenos no pasa nada pero si es verdad es verdad que os va a costar más entonces tened en cuenta misión principal y alguna secundaria aunque no os guste vais a tener que hacer si os encantan las secundarias podéis hacer todas las que queráis ya que el juego os da cierta libertad para hacer misiones y luego ya podéis ir a la principal eso ya lo podéis hacer como queráis bueno quinto consejo mejorar el equipo aunque en principio podéis empezar en la dificultad 1 luego ya cuando vayáis dificultades más altas pues os va a ser importante tener el equipo bien bien fuleadito bien bien subidito etcétera de qué maneras podemos subir el equipo bueno aquí tenemos una tienda todo lo que nos sobre lo podemos vender con eso hacemos dinero también podemos comprar equipo aunque ya la verdad es que no he visto nada interesante en la tienda pero bueno podéis echar un vistazo por si hay alguna pieza que os mejore y tenéis dinero para comprarla pues podéis hacerlo yo en principio he visto que el mejor equipo lo dropean tanto bichos como élites o monstruos randos por el mapa con lo cual el tema es jugar 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 hasta que os caiga algo aquí podéis vender equipo yo recomiendo vender azules en principio si queréis poder vender algún amarillo porque son más caros y aquí tenéis opción de desmontarlos entonces pues bueno ya veis le dais aquí le daríais aquí al al piquito y desmontáis aquí os va a dar unos materiales que son los tenemos por aquí son estos materiales a ver si son estos bueno algo algunos materiales serían cuero y tal que estos también se pueden encontrar por el mapa hierro plata etcétera os pueden dar esto o os pueden dar si son amarillos os pueden dar por ejemplo cristal velado os pueden dar alguno otro material esto ya serían materiales más avanzados que os lo darían las piezas de color naranja o sea los legendarios los amarillos se llaman raros y los azules tienen un nombre muy curioso en este juego que son se llama mágico y también los la categoría azul en los skills que ya veremos más adelante en otro vídeo también los llaman mágicos eso puede dar lugar a error porque no quiere decir que sean para mago pueden ser perfectamente para un personaje melee pero el tierra azul de los objetos tienes tier gris que son los que los más básicos los los que no tienen nada el tierra azul que se ha llamado en esta edición mágico o sea es un tier es como si fuera un objeto especial el tierra amarillo se llama raro y el tier el tier naranja se llama legendario luego después de nivel 50 tenemos tanto amarillos como como legendario como bueno eso como naranjas legendarios tenemos los únicos que tiene una especie de bordecito amarillo brillante que eso es lo que vamos a tener que equipar a partir del 50 porque son objetos más poderosos y bueno eso sería un poquito pero el tema es que vayáis siempre lo mejor equipado es posible aquí tenemos opción de reparar y opción de upgradear armas y nosotros metemos aquí el objeto vamos a poder reparar utilizando una serie de materiales ya veis que para reparar para llegar al último al último tier porque se puede upgradear cuatro veces yo lo tengo 3 veces pero y para las primeras veces te piden materiales más comunes que estos dos primos materiales ya os digo pues los pueden ir dropeando en el mapa pues yo por eso tengo un montón estos solamente os los van a dar no sé si en el mapa lo dan creo que rara vez pero la mayoría es de romper equipo que sea de color amarillo o sea de raro de rareza raro y estos materiales serían de romper equipo de rareza legendaria entonces ya veis que os piden materiales más tarde o más temprano vais a tener que tener equipo de sobra para poder romper y para poder upgradear las piezas que os interesen porque igual hay piezas que os dan ciertos perks ciertas habilidades que son únicas para vuestro personaje para vuestra will y son necesidades y os interesan más que un objeto que aunque tenga un poquito más de tierra un poquito más de armadura pues no cumpla con esas expectativas entonces ahí ya vais a tener que hacer vuestras cábalas vuestros cálculos y a veces renta más un gradear un equipo viejo que ponerte un equipo nuevo pero que no tenga los perks adecuados que te y que te hagan falta si es verdad que también podemos modificar el equipo otra forma de hacerlo si voy a enseñar vamos a verlo aquí donde está aquí está el sería irnos al transfigurador que esto va a ser muy importante en este juego la verdad es que está muy bien porque nos da nos va a dar varias varias opciones ya veréis aquí por ejemplo podéis imprimir un rasgo los rasgos se pueden extraer de equipo legendario también hay otra forma de obtenerlos que es haciendo misiones en el mapa nos van a ir dando estos rasgos que se nos va a quedar ya aprendidos en el personaje tanto en este personaje bueno más bien en la cuenta se nos va a quedar aprendido para todos los personajes supongo que salvo para los hardcore para todos los demás se nos va a quedar ya aprendidos y podremos utilizarlo entonces cualquier objeto que queramos subgradear lo podemos meter aquí y le podemos cambiar en este caso ya tiene rasgos si fuera un objeto amarillo le podríamos añadir un rasgo y en este caso se lo podríamos cambiar si nos interesará cambiarlo por un coste de dinero y un coste de materiales se lo podemos cambiar en este caso nos pide materiales de nivel bastante alto ya que es un objeto legendario pero bueno también podemos hacer esto con un objeto de menor nivel y luego añadirle un rasgo y convertir un objeto raro o amarillo en un objeto naranja entonces todas esas operaciones la podemos hacer aquí en este simbolito del mapa que se llama ocultista y este nos va a permitir tanto extraer un rasgo de un objeto legendario que nos puede interesar al hacer esto destruimos el objeto o sea tenerlo en cuenta esto hay que hacerlo con objetos cuyos perks no nos interesen más que el perk importante que es el que el que viene con una estrellita de cinco puntas naranja que pone en este caso es mientras dura congelación total se forman agujas de hielo entonces si ese perk nos interesa para nuestro personaje lo podríamos extraer se nos quedaría en esta pestaña de inventario y se lo podríamos incorporar a otra pieza pero sólo una vez una vez que le incorporemos luego ya no podemos extraerlo una segunda vez para meterlo en otra pieza sólo podemos hacerlo una vez por eso es recomendable los rasgos que os interesen para vuestro personaje si no os interesa el resto del objeto antes que destruirlo o venderlo o deshacerlo sería extraer el rasgo y guardarlo aquí para una posible pieza que os caiga que tenga ciertas características que os interese pero no tenga un rasgo adecuado se lo podéis meter entonces con eso podéis hacer cosas bastante interesantes luego también podéis hacer aquí en reemplazar a fijo podemos cambiarle alguno de los perc que no nos interese por ejemplo igual si no nos interesa no va a descarcha porque nuestro mago es de fuego pues podríamos cambiárselo nos va a tocar algo al azar nos pide ciertos materiales nos van a dar algo al azar que puede ser que nos guste o puede que no pero por lo menos cambiamos un rasgo que nos pueda parecer menos interesante con lo cual tenemos opción de una pieza que no sea caído que sea casi perfecta para nuestro personaje pero no sea exacta perfecta del todo la podríamos cambiar y entonces tenemos un poquito más de chance de modificar piezas entonces esto os lo recomiendo que lo hagáis muy buenas pues sexto consejo el sexto consejo un poquito relacionado con lo de antes es si es verdad que es importante upgradear tanto las armas como las armaduras pero no lo hagáis cada dos por tres hacerlo yo que sé cada cinco o diez niveles cuando veis que vuestro personaje ya se empieza a quedar un poquito corto de poder pues upgradearlo cambiarle alguna pieza mirar a ver cómo podéis mejorar el equipo no hacerlo cada dos por tres porque el dinero ahora mismo tengo bastante dinero porque está ahorrando algo también llevo el equipo quizás no esté todo lo gradeado ya veis que lo he estirado lo máximo posible porque no encontrado piezas mejores tengo algunas nuevas que tendré que modificar y estoy esperando que me caigan cosas interesantes porque lo que tengo está bastante interesante y lo que he hecho es ugradearlo por eso tengo dinero pero si es verdad que si vais por ejemplo al joyero simplemente para ugradear piezas o sea ugradear piedras esto es como como diablo 2 por ejemplo que podéis ir uniendo piedras de menor calidad podéis crear piedras de mayor calidad en este caso comparado con el dinero que tenemos no es mucho pero si se nos pero ya si por ejemplo queremos hacer una de más calidad por ejemplo una esmeralda pues ya son 12 mil 500 más lo que nos haya costado convertir estas bastas en buenas que son 4 4 4 son 16 16 mil más de 12 mil pues ya son unas 20 y unas 30 mil casi de monedas entonces empezáis a hacer esto aunque tengamos un millón pues se nos puede ir la olla tanto crafteando esto como si nos ponemos a gradear piezas de armadura entonces hacer un uso del dinero no vais a andar escaso si hacéis un buen uso pero si os empezáis a volver locos y gastar a diestro y siniestro pues pues os podéis quedar sin dinero lo mismo también pasa con el tema de árbol de habilidades el árbol de habilidades podéis podéis cambiar perfectamente las habilidades podéis poneros y quitaros pero ya veis que por ejemplo si quiero cambiar este perk me cuesta 1300 de oro y y al volver a ponerlo pues me vuelve a costar oro no son no es una cantidad muy grande pero esto poco a poco según vayamos subiendo nivel va a ir subiendo entonces tener en cuenta que si andáis cambiando el build cada dos por tres yo de vez en cuando cambio alguna cosita añado alguna cosita pero un revildear entero pensároslo bien porque os va a gastar dinero no tampoco como para reinaros pero siempre tener algo de dinero ahorrado para ello entonces ese es el sexto consejo que os puedo dar bueno séptimo consejo guardar legendarios así como los azules los se pueden vender los amarillos cuando es muchos de sobra los podéis deshacer aunque ya veis que me guardo algún amarillo por si acaso me interesa pues los par que tiene o algunas ciertas características me las voy a ir mirando tranquilamente y quizás pueda convertir alguno de estos amarillos en legendarios si me interesa aunque si es verdad que normalmente los legendarios tienen 44 perks max más el legendario más el que lo hace legendario estos sólo tienen tres con lo cual pues van a tener tres más el legendario que le metamos eso tenerlo en cuenta entonces pero si es verdad que es importante guardar los que os puedan interesar para vuestra build irlos guardando yo tengo aquí unos cuantos guardados cuando llegue el momento de revildear pues también es verdad que no lo he hecho porque me ha dado pereza y en parte también para no gastar pasta entonces cuando llegue el momento si me puede que también puede que me caiga alguna pieza que sea más interesante y queda aquí pues simplemente me quede con con lo que es el en la habilidad legendaria entonces lo extraigo y me quedo con el rasgo que es lo que hemos hablado antes entonces eso tenerlo en cuenta ir guardando las piezas que os pueden interesar para vuestra build aunque no os las equipéis porque no sean perfectas que porque en un momento dado si no encontráis otra cosa mejor siempre y cuando tenga más nivel que vuestras piezas pues vais a poder cambiar algún perk que no sea interesante podéis convertir alguna pieza rara empieza legendaria metiéndole el rasgo e imprimiendo el rasgo o alguna pieza que ya sea legendaria pues le podéis cambiar algún pequeño perk que tenga y que no os interese tanto pero que cambiando ese perk ya sea una pieza casi perfecta entonces todo esto tenerlo en cuenta guardaros algunas piezas que os puedan interesar que tengan rasgos interesantes para vosotros y luego pues ir haciendo luego de vez en cuando pues vais utilizando las piezas o las piezas que que ya se os haya quedado muy pequeñitas y que ya no se interesen por level o lo que sea porque por poder normalmente se ve en poder de objeto aquí tengo uno de 412 este es de 462 ya veis que me sube el dps pero luego hay otras cosas en las que no me mejora con lo cual pues de momento no he cambiado aparte que esta es una pieza rara no es una pieza legendaria entonces bueno las tengo ahí para pensármelo y si no me cae ninguna otra pieza mejor pues igual adapto alguna pieza de estas para tener un poquito más de poder eso ya lo veré interesante lo que os digo guardar las piezas y si os quedan ya muy obsoletas si os quedan ya muy de bajo nivel pues las está por ejemplo ya se empieza a quedar un poquito baja de nivel pues seguramente la destruya para conseguir materiales o la venda para conseguir dinero lo que necesite pero siempre tener alguna pieza guardada que os puede interesar tanto para rasgos como para un gradear como para lo que sea bueno ocho consejos ocho consejos con este que es el octavo importante el tema de los óvolos aquí han metido una una nueva moneda aparte del oro que se llama óvolo con esto podemos comparar cosas en nuestro caso ahora tenemos 150 pero tenemos tenemos un límite de 500 así como con el dinero en principio no hay límite no sé si hay un límite máximo pero parece que no hay límite con los óvolos tenemos un nivel que dependerá de nuestro nivel de personaje y de las cosas que vayamos haciendo por el mundo así según vayamos en progresando en el mundo nos van a ir dando tanto capacidad de pociones como aquí por ejemplo nos dan el número máximo de los nos aumenta etcétera nos van a ir dando esto tanto haciendo misiones como desbloqueando el progreso de región como quizás se también en altares de élite que lo vamos a ver en un siguiente punto entonces los óvolos importante tanto subir el nivel de óvolos para tener más como el tema de comprar es comprar en la tienda esto sería la tienda de óvolos que en este caso está aquí es una especie de saquito con monedas y una interrogación es como una especie de regal de caja sorpresa pero hay un objeto que no es sorpresa que siempre es que es la llave susurrante yo suelo llevar unas 10 o 12 llaves aquí en realidad con que veis tres o cuatro suficiente y para qué vale esta llave diréis pues mira esta llave es para algún en algunas veces cuando vais por el mapa os podéis encontrar unos cofres que están bloqueados con una cadena están cerrados con una especie de pestillo y una cadena y entonces con la llave susurrante que se llama creo que se llama así con la llave susurrante o sea es una llave que os hace ASMR a la oreja pues podéis abrir ese cofre y susurrar al cofre y abrirlo básicamente es como si fuera una una ganzúa pero en vez de ganzúa la llave susurrante y con eso podéis abrir esos cofres especiales que os va a dar pues algún loot un poquito especial y luego aquí tenéis otra opción que es también comprar directamente una especie de caja sorpresa que puedes que puede ser en este caso foco es el arma ojan para es la el arma principal bastón es el arma de dos manos del mago y luego pues tenéis gorro túnica guantes botas pantalones etcétera si tenéis otra clase de mago pues seguro seguramente os ofrecerá el tipo de arma de vuestro mago entonces esto simplemente es muy fácil si vosotros cogeis compras unas botas os da directamente os podría dar una cajita para abrir pero bueno os lo abre directamente en este caso nos da unas botas de nivel raro no está mal a veces pueden ser grises a veces pueden ser azules y a veces pueden ser legendarias normalmente yo creo que cuando vais equipaos bien os suele dar objetos más un poquito mejores pero a veces pues os caen unos azules si hacemos la prueba otra vez no sé que nos caerá caerá veis en este caso son unos azules podrían haber sido naranjas etcétera tener cuidado también de gastarlos porque si os caen óvulos en algún personaje en algún boss de mundo que hagáis o en algún evento y tenéis esto al máximo pues no vais a poder cogerlos entonces de vez en cuando gastarlo no malgastarlos pero sí de vez en cuando gastarlos y hacer un uso adecuado de eso sobre todo importante tener la llave y luego pues poder de vez en cuando buscar equipo si veis que vais muy mal de botas pues intentar sacar unas unas botitas de ahí que igual os pueden caer unas botas interesantes o os pueden caer un collar unos anillos lo que necesitéis de lo que peor la peor pieza que veis de equipo intentar farmearla es una forma de farmear la pieza entonces tener en cuenta los óvulos de vez en cuando echarles un vistazo y sobre todo el tema de la llave que también nos puede caer alguna cosa interesante en el cofrecito muy bien noveno consejo en desbloquear el mapa intentar hacer misiones que según vayáis haciendo misiones intentar ir desbloqueando el mapa ya veis que tengo bastante el mapa bastante desbloqueado eso ya es manía mía porque me suele gustar ver el mapa pero aparte de eso también vais a poder ver ciertos eventos de mundo sobre todo a partir del nivel 50 que hay más eventos y más cositas activas en el mundo lo vais a poder ver si no si lo tenéis tapado no vais a poder verlo aquí a veces cuando estáis ahora porque estamos en la ciudad en la zona de inicio pero si estáis en alguna otra parte del mapa en el que haya vientos por ejemplo aquí creo que suele aparecer un boss en estas llanuras así muy grandes suele aparecer como bosses de mundo eventos de mundo y sale un circulito naranja y entonces si veis el circulito naranja sabéis que por esa zona pues hay un evento sin embargo si tenéis el mapa sin destapar pues no lo vais a ver luego también dentro del mapa importante el tema de ir completando el progreso de la región esto simplemente al hacer misiones en la región a hacer eventos hacer bosses os va a ir dando cierta experiencia os va a ir llenando la barrita y os va a dar experiencia adicional oro puntos de habilidad para el personaje y capacidad de pociones entonces todo esto además se comparte en la cuenta con lo cual cualquier personaje que tengáis os lo va también pues creo que va a beneficiarse de esto entonces todo esto importante desbloquearlo porque así pues vais a tener más dinero más puntos de habilidad y más cositas para vuestros personajes entonces bueno recomendable totalmente el tema de ir desbloqueando el mapa según haya distinto en toda la misión principal como las secundarias muy bien décimo consejo décimo consejo es aparte del mapa que hemos dicho antes también ir intentar descubrir todas las estatuas de libid que por ahí tenéis mapas por ahí interactivos en el en internet con y os aparece dónde están las estatuas de lilith hay veces que están unos sitios un poco complicados hay veces que no sabes si están en este lado aquí por ejemplo esta no sé bueno seguramente esté en este lado pero hay algunas que son un poquito ambiguas por ejemplo esta no sabes si está en este lado o en este en este caso yo creo que está en este en los mapas de internet hay algunas que no sé no se sabe exactamente dónde están pero buscando un poquito con un poco paciencia lo vais a poder encontrar enseguida los metros muestro cómo son entonces bueno ya veis la estatua de lilith normalmente suele tener una luz roja algo parece así como las potis pero de más intensidad con lo cual es un poquito más visible pero suele estar ya veis en sitios un poco como escondidos que si no te fijas bien y vas corriendo matando monstruos pues se pueden pasar un poquito desapercibidos entonces bueno tened en cuenta eso tened en cuenta también que va a haber oleadas de monstruos cerca de la zona o de camino a la zona con lo cual pues lo primero que tenéis que hacer es matar los monstruos para tener un poquito de tranquilidad y buscar donde veáis la luz roja y veáis este tipo de estatua pues nada os acercáis interactuáis con la estatua con el botón de interactuar y tenéis por todo el mapa unas cuantas os va a ir desbloqueando tanto puntos de puntos puntos para para el borde de habilidades como a veces os da directamente os puede dar por ejemplo algo de fuerza inteligencia voluntad etcétera o es otro tipo de regalitos no de ese tipo pues nada hasta aquí el décimo consejo que es las de totas del líder tenerlas en cuenta no es súper importante pero os va a dar un una pequeña ayuda para sobre todo al principio bueno consejo número 11 el tema de las pociones el tema de las pociones es importante tenéis aquí en bueno esta es la ciudad de inicio y aquí tenéis un simbolito voy a apartar un poco para que se vea mejor que este es el símbolo del alquimista la ciudad buscarlo en la ciudad también si si pasáis la mano por encima de la ciudad os va a decir qué servicios en la ciudad aunque no lo veáis directamente porque si os vamos a otro mapa no lo vamos a ver directamente aquí en el mapa hasta que no hagamos un teleport pero si lo podremos ver todos los servicios que ofrece la ciudad porque hay ciudades que son más pequeñitas por ejemplo esto que es una especie de asentamiento o campamento pues no tiene todos los servicios de hecho aquí ni siquiera nos dice mira ese por ejemplo no tiene servicios y está así pero no tiene todo sólo tiene herrero joyero y el curandero que lo que hace es subirte la vida entonces el herborista que nos va a dar el herborista pues nos va a ir subiendo nos va a ir ucradeando la barra de vida que en este caso en vez de una barra pues ya sabéis que en diablo es una esfera pero bueno según vayamos subiendo el nivel esto va por distintos niveles pues en nivel 1 nivel 10 y el 20 30 45 60 70 80 y 90 entonces según qué nivel pues vais a poder ir ucradeando esto pero os va a pedir ciertas hierbas entonces siempre que veáis hierbas por el mapa recolectar todo lo que tengáis que esto nos ocupa sitio ya que no va en el inventario normal sino que va aquí aparte en un en un inventario especial de materiales y aquí tenéis a tener todas las plantitas minerales materiales especiales etcétera y en principio creo que no hay límite de materiales con lo cual podéis farmear todo lo que queráis normalmente si vais farmeando normalmente por el mapa no os van a faltar materiales si no cogeis nada pues puede que en algún momento os os falte materiales también es verdad que creo que podéis cambiar un material por otro o sea podéis convertir un material más abundante en otro menos abundante os pide 5 por ejemplo para crear este nos nos pide 5 materiales con lo cual también si tenéis mucho material de uno que es más abundante pues puede reconvertirlo no nos dan todos los materiales hay algunos materiales que son especiales que son los tropean ciertos bosses en el juego pero esos son para también para cosas más especiales pero bueno en principio para para lo que son subir las pociones vais a tener los materiales seguramente a nada que farmeis un poquito tanto bichos porque aquí por ejemplo la lengua albina es un no es una planta sino que es una especie es un material de dropeado de un de un npc que matamos y esto es importante irlo subiendo porque esto os va a dar más recuperación de vida evidentemente es necesario luego aquí aparte en las pociones podéis crear el exires de todo tipo os aumenta por ejemplo tenéis resistencia a la sombra resistencia a rayos resistencia al frío al fuego esto por ejemplo para bosses os puede venir bien luego tenéis el el exir más común creo que es este el de púas de hierro que os pone con una especie de armadura de púas con lo cual los bichos que te rodean se hacen un poquito de daño pero bueno sobre todo lo importante también de estos el exires es que nos dan un 5 de un 5% de experiencia durante 30 minutos entonces está bien tener aquí nos yo tengo unos algunos cuantos que he crafteado y otros que me han ido dando en algunas misiones de vez en cuando te dan tarros de experiencia y luego sobre todo me he crafteado este que es el más fácil de hacer porque nos pide los materiales más comunes y entonces pues viene bien tener unos cuantos en el inventario y de vez en cuando te lo vas echando cada media hora y te va a dar un 5% más de experiencia para subir un poquito más rápido entonces pues bastante recomendable el tema de las pociones también es verdad que por ejemplo si vais a un boss o a un o una zona que los bichos son por ejemplo hacen mucho daño de sombras o mucho daño de veneno os podéis echar una posición de estas que os va a dar un 20% de resistencia que no es poco es bastante bastante resistencia con lo cual podéis aguantar más y haceros ese boss que se os está atravesando que os está complicando pues lo podéis hacer gracias a las pociones de vida también es verdad otra opción del tema de las pociones es ir haciendo estas misiones que hemos visto antes que se pueden hacer en el mapa y aquí nos va a dar uno de capacidad de pociones o sea según vayamos haciendo encima las zonas del mapa desbloqueando estos logros que es simplemente hacer misiones en el mapa y matar bichos en el mapa pues vais a ir desbloqueando esto y nos da cada mapa nos da uno de uno de uno de capacidad de pociones con lo cual yo bueno aquí yo llevo cuatro mapas pero en realidad ahí en realidad hay más en realidad hay cinco zonas porque en falta javezar entonces 55 puntos más luego otros puntos que os van dando por hacer distintas misiones y llegar a ciertos niveles en el juego y creo que pueden ser 10 o 11 en total yo tengo 8 porque ido completando bastantes cosas entonces ya veis que el tener ocho opciones para enfrentarte un boss pues siempre mucho mejor que tener sólo 5 entonces tener en cuenta eso ir desbloqueando cosas y mapas e ir viniendo de vez en cuando al herborista cuando hayáis llegado al nivel adecuado para para que os dé pociones de más nivel porque dentro de esto cada vez que os echáis una poción con la q pues tenéis pociones de más nivel cuando tengáis opción de subir la poción en el alquimista os saldrá aquí una flechita hacia arriba de color naranja que eso significa que podéis subgradear el tarro de pociones para hacerlo más poderoso y hasta aquí el consejo número 11 espero que os hayan ayudado estos consejos y nos vemos como siempre para más y mejor aquí en este canal muchas gracias a todos y hasta pronto